La mejor manera que nosotros podemos vivir y gozar de nuestras vidas es siendo 100% nosotros. Sí, auténticos. Pues muchísimas gracias. ¿Algo que quieran agregar, chicos? De menudo, ¿algo que quieran agregar para ECO? Gracias por todo su respaldo. Siempre piensen que menudo nunca se olvidará de ustedes. Y gracias por todo el cariño y apoyo. Un beso. Chao. 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 Tal vez no puedo mentir cuando digo que ya no te extraño. En el fondo secreto de mi habitación. ¿Siempre pondo tu rostro? Y a pesar de que tú y yo parecemos una guerra de hielo y de fuego. Como en un carrusel me tienes dando vueltas, 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 deliciosamente. Miro, miro, y en sus ojos me miro, y en sus ojos me miro, y en sus ojos me miro, con tu nombre subido, me tienes roca. Fueron tiempos difíciles, cuando supe que todo acababa, y ahora pretendo olvidarme de la situación. Que me rompe el corazón, y a pesar de que tú y yo, parecemos una guerra de hielo y de fuego, como en un carrusel me tienes dando vueltas, vueltas, vueltas deliciosamente. Miro, miro, y en sus ojos me miro, y en sus ojos me miro, con tu nombre subido, me tienes roca. Miro, miro, y en sus ojos me miro, y en sus ojos me miro, con tu nombre subido. Miro, miro, y en sus ojos me miro, con tu nombre subido, me has dejado el corazón y te No, no, no Miro, miro, con tu nombre suspiro. Miro, miro, de tus ojos venidos. Miro, miro, con tu nombre suspiro. Miro, miro, de tus ojos venidos. Miro, miro, con tu nombre suspiro. Miro, miro, de tus ojos venidos. Miro, miro, con tu nombre suspiro. Miro, 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 de tus ojos venidos. Miro, 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 miro. Miro, 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 miro. Miro, 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 miro. Miro, 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 miro. Miro, 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 miro. Y nada más, ni para bien, ni para mal. Viejos amigos, no te preocupes, cada quien sigue por su camino. Viejos amigos, como si nada, entre nosotros, en la palabra. Viejos amigos, ni nada más, ni para bien, ni para mal. Viejos amigos, no te preocupes, cada quien sigue por su camino. Viejos amigos, como si nada, entre nosotros, en la palabra. Viejos amigos, no te preocupes, cada quien sigue por su camino. Viejos amigos, como si nada, entre nosotros, en la palabra. Viejos amigos, como si nada, entre nosotros, en la palabra. ¡Vamos! ¡Vamos! Viejos amigos, como si nada, entre nosotros, en la palabra. Anas por todos lados, vive par en par, cada día.